¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Lamentablemente, DJ Krishna, cámbiame la música porque hoy día, que es un día que se contemora el Día Internacional de la Mujer, podríamos comenzar con noticias bastante más positivas. Lamentablemente no lo podemos hacer porque hay algo que nos afecta a todas las mujeres y es la violencia intrafamiliar. ¿Qué es lo que sucedió con Falo, Cecilia? Así es, porque hoy día, a 20 para las 3 de la mañana, de la madrugada, llegó Carabineros al domicilio de Falo Larraguibel, en la comuna de La Florida, debido a la denuncia de un conserje del edificio, que llamó a la central de Carabineros para denunciar que Falo estaba siendo agredida por su marido. El conserje se enteró porque el hijo de 7 años de Falo lo llamó para avisarle. Llega Carabineros al lugar, Falo realiza la denuncia pertinente, se le hace una constatación de lesiones y Jean Paul Pineda es detenido, de hecho pasó a control de detención en horas de la tarde en el segundo grupo porque fue detenido después de la medianoche, por lo tanto pasa en el segundo grupo por violencia intrafamiliar. Según lo que pudo constatar Carabineros en la madrugada anoche, dice Falo, de 35 años, señaló que su esposo, también de 35 años, llegó a su domicilio ebrio mientras ella se encontraba durmiendo, para luego despertarla y reclamarle una supuesta infidelidad, procediendo a agredirla con golpes de puño en la cabeza y en el tórax. Bueno, dice que pasó a control de detención y se realizó el correspondiente procedimiento de violencia intrafamiliar. Un día en donde se ve y se visibiliza la lucha que hemos dado todas las mujeres por avanzar, lamentablemente comenzamos con una noticia que nos hace retroceder, que es el tema de la violencia intrafamiliar. Claro, a ver, es el conserje finalmente el que llama Carabineros, ¿se sabe cómo está Fallon después de esta agresión? No, no ha tenido, o sea, ha hablado con personas cercanas obviamente a ella, del canal también, pero... No, ella constató lesiones, pero no hay lesiones de carácter grave, ya. De hecho, el parte dice que son lesiones de carácter leve, claro, emocionales son distintas, sobre todo en este día y sobre todo en el contexto que están los niños. Es bastante particular el hecho y cómo sucede todo, porque además hay niños que son muy pequeños que son finalmente... ¿Por qué presencia? Bueno, señala que el niño de siete años llamaba por teléfono y era al conserje, y con ese llamado del niño, el conserje logra llamar a Carabineros. Entonces, estamos hablando de que hay sufrimiento involucrado y que no es primera vez. Acá hay un caso que se me hace muy similar al de Jordi Thompson, que también fue detenido y formalizado por violencia contra su pareja. Jordi Thompson, otro futbolista para la gente. Jordi Thompson, otro futbolista, obviamente de Colo Colo. De acá hay instancias que son súper importantes para un club de fútbol. Si bien Jean Paul Pineda estuvo en Colo Colo y ahora juega en un equipo de tercera división, porque para eso es malo, juega en Santiago City. El club debería también tomar esas represalias y echarlo del club, como lo hizo Colo Colo con Jordi Thompson. Acá hay tres similitudes que son súper importantes con Jordi Thompson y una gran diferencia. La similitud es que es un cobarde que le pega a las mujeres y que es un hombre sin alma. Y la diferencia es que Jordi Thompson es bueno y que todavía tiene posibilidades de crecer políticamente y Jean Paul Pineda está en la última y en su mejor momento fue malo. Entonces, yo no entiendo cómo un hombre que no está en su mejor momento futbolístico llega a humillar a su esposa, que ella que finalmente es el sostén de la familia. No creo, perdón, que el momento que atraviesa futbolísticamente tenga que ver con la agresión a su mujer. No, claro. Yo creo que él se dedique a lo que sea, sea exitoso o no sea exitoso. Una justificación para nada. Sí, tiene una enfermedad, tiene un problema y que no tiene ningún tipo de justificación. Le vaya bien, le vaya mal, juegue en Europa o juegue en el club del barrio. Para mí es igual. ¿Ellos habían vuelto como pareja? ¿Cómo ha sido? Porque nosotros nos quedamos, por lo menos yo, con la separación de ambos hace algún tiempo. Después como que hubo un intento de acercamiento y después yo pensaba que no estaban juntos. Ellos habían iniciado ya los trámites de divorcio, que era un avance, digamos, en su separación, porque pasaron periodos de separación varias veces. No es la primera vez que Fallon y Jean Paul se separan, que él se va de la casa, que ella se queda en el departamento con sus hijos, lo vuelven a intentar y así. Pero el punto de inflexión fue el año pasado, en el verano, cuando ella hace público ya esta separación, da incluso motivos donde desliza que efectivamente hubo otros episodios de violencia, además de celos e infidelidades, y cuenta que se comenzaron los trámites de divorcio. Entonces, ellos en este momento estaban en trámites de divorcio. Ella siempre dijo, ah, perdón, para antes contextualizar lo que estaba diciendo. Eso lo escribió ella en febrero del año pasado. Dice, primero que todo agradecer siempre el cariño y la preocupación por mi familia y por mí. Quiero con esto descalcular a mi situación, por lo que ha comenzado a salir en redes sociales. Confirmo mi separación. Desde hace unas semanas decidí... Atrás, decidí por fin a mi vida conyugal. Atrás, decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros, con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etc. Y para mí, lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos. Y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos. Y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas. Punto final. No haré más declaraciones. En esa oportunidad, yo le pregunté a Fallon por interno. Porque a mí me habían preguntado mucho si estaban separados. Y ella me dice que sí y que me autoriza a contarlo. Yo lo cuento y ella después lanza esta declaración confirmando efectivamente que ellos estaban separados. Después se les vio juntos muchas veces. Se les vio juntos en un concierto. Se les vio juntos en parques de entretenciones con los hijos. Y se empezó a decir que ellos habían vuelto. Y Fallon en varias oportunidades dijo que Jean Paul siempre iba a ser el padre de sus hijos. Y que en pro de esa relación, ella iba a seguir viéndolo. Que se iban a seguir llevando bien. Y que probablemente los iban a volver a ver juntos muchas veces. Sí, claro. Y entonces, actualmente, ellos no tenían ningún tipo de relación independiente. Eso es lo que no queda claro porque hay versiones que dicen que ellos sí vivían juntos. Que estaban retomando. Y otras que dicen que no. A mí, lo que me parece un poco raro y que puede uno decir, a lo mejor, sí estaban volviendo, es porque él pueda llegar a la casa a las 3 de la mañana a entrar, digamos, sin ningún problema, ¿no? Entonces, y en estado de ebriedad. No sé si un consejo ve que alguien va entrando a un departamento en el que no vive en ese estado. No te deja pasar. Claro, claro. Entonces, quizá, no sé, no puedo tampoco cuestionar que tenga llaves porque a lo mejor tiene llaves porque se queda con los niños, nunca sabe. Pero que haya llegado a esa hora en ese estado y no haya sido como frenado por el conserje, me habla de que efectivamente él tiene como paso más directo, más cotidianidad en ese edificio. Ahora, más allá de si están o no están juntos, si estaban retomando o no la relación. O sea, nada justifica. O sea, ni el momento político, ni nada. Ni que estaba con alcohol, ni algunos medios hablaban de que al parecer habría sido como una escena de celos. Absolutamente nada justifica. Y acá hay un acto de violencia, estén en relación o no estén en relación. Eso ya después lo tendrá que ver la justicia, efectivamente si hay una demanda que procede o qué sé yo. Me guiqué a ver la cuenta de Instagram de Fallon y algo dentro de todo lo negativo y que obviamente ascribo a todo lo que dice Ceci, algo positivo. La cuenta de Fallon se llenó de mensajes de mujeres en su última imagen tirándole pura buena vibra, pura buena energía. De repente uno puede decir eso es una tontera, pero yo creo que es justamente eso lo que se busca con cada marcha que salen ustedes chiquillas del 8M. A tener efectivamente una comunidad que te apoya, que te apapacha, que sientes cariño, que te sientes apoyada. Porque probablemente esos mensajes de Fallon, ánimo, tú puedes, eres valiente, sal de ahí, deja ese tipo, tu familia es más importante, esos son los cariñitos al alma que hoy día Fallon necesita de quien sea. Y creo que dentro de todo lo negativo y de Jean Paul, nada bueno podemos decir y nada bueno se puede decir de un hombre que le pega a una mujer. Eso sí es un maricón, me van a perdonar. Ese es el término correcto para usar con este tipo de persona. Lo bonito es la sororidad que hoy día se vivió, por lo menos a través de las redes sociales, de las mujeres hacia Fallon. El resto creo que ya nada justifica y no hay debate en torno a la violencia. Sí, me sumo yo a las palabras de Michael y creo que estos son los momentos en los que más una mujer que está pasándolo mal necesita el apoyo de todas las de su género y de todas las personas en general, pero sobre todo de las mujeres. Recordemos que hace muchos años atrás a veces como que ocurría en una sociedad súper machista, ocurría lo contrario. Eran hasta quizás las mismas mujeres que decían, no, algo habrá hecho, o como se vivió, o claro, o no, aguante nomás porque tiene hijos, no. O sea, de verdad que parte, y aquí veo algo muy bonito también de Fallon que donde habla de los hijos que es importante para ella, que sus hijos nunca, o sea que en el fondo que ella sea un súper buen ejemplo de que esto no tiene que haber tolerancia, o sea, celotolerancia con golpes, con agresión y con violencia en general. Es que tú tocas... Es un súper buen ejemplo para sus hijos. Es que tú tocas, hay un punto que es bien interesante de cómo lo ve Fallon. Dice, en el fondo, yo soy el ejemplo de mis hijos. Mis hijos cuando son chiquititos toman lo que yo hago como una verdad absoluta. Exacto. Y si ellos crecen viéndome que el padre puede venir y violentarme y yo no hago nada, probablemente, cuando sean grandes, sea un patrón que puedan dejarse que se repitan con ellos. Exacto. Lo ven como la normalidad del acto. Exacto. Exactamente. Y viste que eso habla de una mujer madura y que tiene... Pero igual es lamentable. Súper consciente, porque en el fondo es cierto, cuando uno, incluso con las palabras, con los hechos, cuando los niños son pequeños, sobre todo al de siete años, ¿cierto? Hasta cierta edad los niños se programan y los padres, según lo que les dicen y según lo que hacen, son una verdad absoluta a nivel inconsciente. Y uno después, cuando crece en la adultez, ¿cierto? Y todas las etapas de la vida, después de la niñez, desde ahí uno crea realidad. Entonces, es muy importante que uno dé el ejemplo. Es una gran responsabilidad ser madre y padre, porque, por ejemplo, yo no le puedo decir a un niño, oye, no comas todos los días dulces y yo todos los días al almuerzo, en la once, estoy comiendo dulces. ¿Entiendes? Yo tengo que ser un ejemplo y uno le enseña con las personas, a los hijos en realidad, más que con las palabras de no hagas esto o tienes que hacer esto otro, es con tu ejemplo. Entonces, me parece que hay que aplaudirla doblemente a Fallon y apoyarla claramente en estos momentos difíciles. Todo me apoyo para ti, Fallon. Sí, absolutamente, Dani. No, yo no quiero hablar como con información ni nada. Al final, al contrario, yo quiero empatizar con Fallon. Quiero decir que, cuando yo leí esta noticia, se me llenaron los ojos de lágrimas. Que después me pasó también con lo que dice Michael, que como que me alegró el corazón ver los mensajes que las mismas mujeres estaban apoyando a Fallon, porque esta situación que yo también viví, es súper compleja de aceptar y no solo de aceptar, sino que también de poder verbalizarlo, de poder funcionar o accionar de forma correcta, porque uno está descolocado. Uno no está viviendo un momento así como que tú estás calmado, que tú tienes la serenidad para tomar decisiones. Tú estás en un momento donde estás fuera de ti, donde te cuesta concentrarte y tomar las decisiones correctas. A veces por vergüenza, a veces porque estas situaciones se viven en todos los estratos sociales. O sea, en todos, en absolutamente todos. Que se sepan más en unos que en otros es otra cosa. Pero yo creo que lo que hace Fallon no solamente es un ejemplo para sus hijas, sino que es un ejemplo para el resto de las mujeres que hemos vivido esta situación, que en el fondo te enseñan cómo realmente tú tienes que caminar para adelante, cómo tienes que volver a pararte, levantarte y mirar de frente, no avergonzarte. Y esto finalmente lo que hace es educar, educar a las mujeres que vienen en nuestras nuevas generaciones. Porque antiguamente, como bien lo relataba Michael, a las mujeres se nos decía que el matrimonio era difícil, que había que aguantar, que todos tenían problemas, ¿cierto? Pero que los hijos eran lo más importante, que la familia había que luchar por ella. No eres la primera que te pasa esto. No eres la primera que le pasa esto, ni va a ser la última. Habían tantas explicaciones que se nos daban, se nos entregaban, que claramente uno no sabía cómo hacer las cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Esas lágrimas son porque tú te sentiste apoyada cuando viste eso o porque te sentiste no apoyada? No, obviamente me hubiese encantado de recibir ese apoyo y creo que es súper lindo, por eso yo creo que me emocionó. Yo creo que por eso me emocionó. Es que estoy con los cables sueltos, con los cables sueltos, que no sonó muy bonito. Estoy con el micrófono. Me emocionó porque yo creo que esto es lo que va a ayudar a Fallon que siga adelante, ¿cachai? Que sea el ejemplo que se merecen sus hijos, que sea el ejemplo que merecen las mujeres, que por esto estamos luchando, ¿cachai? Es justamente por esto mismo, que un poco lo que decía la Ceci, que pena empezar un día tan importante para las mujeres, que deberíamos estar conmemorando cosas importantes, los avances y también recordando lo que nos falta, porque uno no puede solamente estar hoy día celebrando, claro, sí, hemos avanzado, pero es tanto lo que nos falta. Mire lo que estamos hablando. Estamos hablando justamente de nuestro, de nuestro, de esto es un retroceso, ¿cachai? De ver que, que bueno, que haya pasado finalmente hoy día, porque esto es un tema que lo vamos a conversar, que lo vamos a tratar, que lo vamos... No es que normalizar es la palabra, sino que hay que aprender a quitarle el peso, la carga social que tenía antiguamente, ¿cachai? Porque... Ya no callar. La sociedad nos obligaba a callar, hoy día la sociedad nos tiene que obligar a hablar, nos tiene que obligar a hacer el ejemplo que dice Fallon para nuestras nuevas generaciones, no hay que permitir, no es justo, no es amor, no hay cariño dentro de una relación que usa la violencia de cualquier forma. La violencia no solamente son golpes, yo encuentro terrible que ella haya estado durmiendo, o sea, ¿te fijás que ni siquiera había una discusión de por medio que provocara una acción así? ¿Te fijás a lo que podemos estar expuesta? A que la persona que tú amaste, el papá de tus hijos, pueda entrar a tu casa y tú durmiendo te golpee. Es súper genial, a mí me llegó mucho, me dolió leer esa noticia, me dolió, siento que... No sé, quizás también trae los recuerdos, lo que también yo pasé, lo que también yo aguanté, los años que costó tomar la decisión y hacerse cargo uno, ¿cachai? Y volver a quererse, como me lo ha dicho la María Eugenia muchas veces, y esto tiene que ver también con muchas carencias que las mismas mujeres hemos ido forjando por la sociedad que nos tocó vivir. Hoy día yo me alegro que la sociedad esté cambiando este camino o vías de cambiar, porque nos falta mucho en la que va a crecer mi hija, ¿cachai? Y que ojalá no sea noticia cuando mi hija sea adulta, ya no estén estas noticias, que logremos erradicar de alguna forma esto. Nada, yo la felicito a la Fallon, me uno a todo el apoyo y el cariño que le están enviando, siento que es súper necesario hoy día más que nunca sentirnos unidas como género, no solo en estas situaciones, sino que en cualquier otra, que hemos tratado en este programa día a día de ir educándonos nosotros mismos. A veces nosotros cometemos errores en decir cosas y el otro compañero te corrige, no, eso hoy día ya no se usa, hoy día ya no es lo que hay que hacer. Y creo que justamente los medios de comunicación, que Fallon es un animador hoy día de un matinal, los medios de comunicación tienen la obligación de hablar estos temas, de irnos educando día a día, no solo nos tenemos que reír, también tenemos que aprender de lo que nos pasa. Y esto nos pasa a todos, a todos. Que se termine la vergüenza, que se termine cuando te apunta la sociedad con el dedo, que se termine eso. Las mujeres hoy día no tenemos que soportar ningún tipo de humillación, ningún tipo de violencia, no solo la física, ni la económica, ni la sexual, ni las inmensidades de violencia que existen, verbales y otras. Hoy día nosotros tenemos que querernos y tenemos que querernos nosotras primero, para poder aceptar el cariño del resto, ¿cachai? Y eso nomás, es que seguir luchando, seguir sanándonos, porque esto, crean que las heridas, los golpes, es lo que menos duele. Los golpes son lo que menos duele, lo que sana más rápido. Lo que queda, las heridas que quedan son las difíciles de sanar. Y que bueno, finalmente que por lo menos lo tengamos como tema. Veamos algo positivo dentro de una noticia tan trágica como la que hemos vivido hoy día. ¿Cachai? Y el mejor ejemplo para los hijos, creo yo, es eso. Es que uno se respete a uno misma y se ame a uno misma. Ese es el mejor ejemplo que uno le puede dar a los hijos. Y la mejor herramienta, en el caso de nosotras que tenemos hijas, es la mejor herramienta. Que con el ejemplo, uno les demuestre que uno vale, que uno se respeta, que uno se ama, que uno es leal a uno misma. Esa creo que es como la mejor herencia que le podemos dejar a todas las madres a las que tenemos hijas. No es lo que le pasa a Falon, es lo que le pasa a muchas mujeres. Y Falon no crean que, vamos a decir, oye, ella trató de volver, perdón, ella tiene tres hijos, tiene una familia, seguramente no sabe lo que cuesta tomar esa decisión. Esa decisión no es una decisión que involucra solo a la mujer, involucra a los hijos, involucra a la familia completa, involucra volverse papá y mamá de un día para otro, involucra hacerse cargo económicamente, porque muchas veces pasa que cuando uno denuncia, el primer golpe que viene de vuelta es el económico. Entonces, claramente tenemos que ser fuertes en muchos sentidos, en muchas cosas cuando se toma esta decisión, por eso no es fácil, por eso que hay que apoyarse, por eso que me emociono tanto el apoyo de las mujeres, y lo agradezco, agradezco, y que todas sentamos ese apoyo de ahora en adelante, que volvamos a hacer lo que es la única forma que podamos unirnos. ¿Y sabes lo otro, Julita? Que apoyen, porque yo a veces siento que hay un doble discurso, que de repente dicen, sí, no hay que callar, y qué sé yo, y cuando habla alguien, ahí empiezan a criticar, ya sean mujeres u hombres, empiezan a criticar que por qué habla ahora, que por qué se muero tanto, que por qué no sé qué, y entonces hay un doble discurso también. Ahí está Kenita, sin lugar a dudas, lo que nos falta como sociedad ir creciendo. Hoy día leía un texto que subió un grupo feminista que hablaba de la marcha hoy día justamente para que las niñas que vienen puedan crecer sin miedo, y crecer sin miedo, ¿cachai? No decirle uno cuando un adolescente sale a fiesta, es como un adolescente cisgénero o masculino, pásalo bien. A las mujeres uno les dice, cuídate todavía. Para que eso cambie... No, o sea, no todavía. Hoy día más que antes. Y más que antes incluso. Para que eso cambie, para que efectivamente las niñas, las adolescentes, sus hijas, mis sobrinas, sobrinas, etcétera, primas, qué sé yo, puedan crecer sin miedo, tiene que haber un cambio no solamente desde el punto de vista de las mujeres, tiene que haber un cambio desde la sociedad. El miedo no solamente tiene que ver con si llegaré o no vivo a mi casa, que a las mujeres hasta el día de hoy las siguen matando por el solo hecho de ser mujeres. Si eso es lo tremendo, por eso uno habla de que no se felicita este día. ¿Felicidades de qué? De seguir luchando día a día, de seguir viviendo sin una equidad, más que igualdad, yo siempre hablo de equidad. Hay un tema de crecer sin miedo, en el caso de las mujeres justamente esto, es poder tener voz de hablar, de denunciar estas cosas y sentir que va a haber un respaldo atrás, un respaldo de una sociedad que no te va a estar enjuiciando y que al contrario te va a decir, vamos para adelante, yo te ayudo y te apoyo desde todo, desde el área de la educación, desde el área económica, a nivel estatal hay que cambiar muchas cosas para que ustedes puedan vivir sin miedo. Espérame, que además hay otro tema que me gustaría recalcar, porque la canita dice, somos el ejemplo de las niñas que vienen, las que somos madres de niños, tenemos una responsabilidad gigante, nosotros criamos a nuestros hijos, nosotros vamos a construir a los hombres del futuro, como queremos que sean esos hombres, igual que nuestros padres, que nuestros abuelos, o queremos que sean hombres evolucionados y que vayan de acuerdo a los tiempos, entonces no solo las mujeres que tenemos hijas, también los que tenemos hijos, tenemos una responsabilidad gigante, porque los hijos muchas veces salen como salen por culpa de lo que nosotros les enseñamos. Pero hay un tema, Julia, cuando Cecilia leía el posteo que ella hizo en el episodio anterior, ella dice, hace alusión a sus hijos, hace alusión a sus hijos, dice, porque mi hijo, van a sufrir, no creo que más pase eso, y todo lo que dice él, precisamente se manifiesta en este hecho particular, porque finalmente el niño, el mismo niño que decía, ojalá que no pasara esto, vive el episodio y él llama al conserje y el conserje llama a Carabineros, pero entonces, en el fondo, acá ojalá que todo el rigor de la ley recaiga sobre Pineda, porque más allá de eso, hay un tema de violencia contra ella, pero también hay una violencia contra los hijos. Muleración de los derechos de los niños. Claro, de los niños, entonces acá hay un tema legal que ojalá sea efectiva, porque acá hay dos delitos que se están cometiendo. Muy cortito, solo para sumar a lo de Sergio, este posteo que nosotros leímos de la FALO fue hace un año. Claro. Un año después, estamos comentando que FALO nuevamente fue víctima de violencia. Aquí fallamos todos. Falló la sociedad, fallamos nosotros, fallamos todos. Falló el Estado. Porque nosotros no tendríamos por qué estar un año después, teniendo la noticia de que ella fue nuevamente agredida. Por el mismo agresor. Y además, lo que ella quería evitar en presencia de sus hijos. Y fallamos también las personas que conocemos a FALO, porque yo trabajé con ella un año prácticamente. Es una persona, es una mujer que vive 100% por sus hijos. Es una madre ejemplar. No hay nada negativo. O sea, nada, nada podría decir nada de ella. Ni aunque se hubiese. Ni aunque lo hubiese. O sea, es que de verdad, si conocieran lo dulce que es ella, cómo se preocupa por sus hijos, cómo dejó de lado su vida por sus hijos. Podrías entender lo que significaba para ella hacer pública su separación y los motivos por lo que lo estaba haciendo. Entonces, yo, Fallon, te pido perdón porque te fallamos. Pero esperamos, esperamos de verdad que esto no vuelva a suceder. Durante el programa hemos vivido un momento tremendamente genuino. Gracias, Dani, por compartir tu experiencia. De verdad, yo creo que hablar esto nos sirve a todas, a todos. Sí. Y aprender. Le mandamos un beso gigante a Fallon, lo que necesita. Acá estamos como programa. Fuerza. Y como personas, mucha fuerza en este proceso. Y ahí en pantalla está el Fono 1455. Ayuda para mujeres víctimas de violencia. Que las mujeres nos atrevamos a denunciar. Que el entorno nos ayude, nos cobije, nos apapache para tener la valentía de poder denunciar. Muchas veces estamos metidas en relaciones tóxicas que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, que el entorno ahí juega un rol fundamental en ayudarnos a salir en ese círculo de violencia. Este teléfono, guárdelo. 1455. Téngalo. Si usted es testigo de que a una vecina la están agrediendo, si es testigo de que a una hija de una amiga, a una amiga, a quien sea, a cualquiera, haga la denuncia. Haga. No sea cómplice pasivo de la violencia contra la mujer. Seguimos en nuestro programa. Vamos a una tanda y volvemos. Sígueme. Es presentado por... My Summer is Dean. Tal cual. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Ya estamos de regreso en este día tan especial para contarles a todos ustedes que los fotoprotectores corporales de Is Dean están especialmente diseñados para ofrecer una alta protección que nos permita disfrutar de los días soleados. Además, ofrece texturas distintas que se adaptan a cada piel y necesidad. Protege tu piel con Is Dean, la marca líder en protección solar. Encuéntrala en Salco Brandt y también en salcobrandt.cl. Gracias, Is Dean y Salco Brandt, por estar con nosotros. Seguimos avanzando en nuestro programa. Sigo romántico, dicen por ahí. Y es que el amor se respira. Se vive. Acá. No, acá no. Yo estoy con la narita. Aquí no. Mira cómo respira. Estoy respirando bien. ¿Cómo te vas? Oye, si tú estás viva, ¿estás saturando? No, yo creo que es la de la vista. No sé. Si, si pasa gladiola y nadie te lo ha dicho. No. Eso no lo había escuchado, estáis saturando. Estáis saturando. Estáis saturando. Estáis saturando. Me hicieron reír. Pero mira, si le ponemos el saturómetro te he puesto que está saturando. Es nervioso. Es verdad. Entendidito. Si respiro la mitad. Así. Pues mirita ya. Pero ya se va a pasar la continuación. No, pero no tiene ni un brillante porque no me exigena el cerebro. Ah, que no. Ya. Usted siempre es brillante. Bueno, ¿por qué estamos hablando con esta música de chico romántico, Michael? Ah. Porque Jorge Valdivia y la diputada Orsini. Lo hizo otra vez. Otra vez. Parece que están viviendo una relación pero idílica. Oye, Jorge Valdivia que hay que decirlo previo a esta entrevista de Maite de la diputada Orsini en revista Velvet, él ya hablaba de Maite como en términos desde el mate, ¿cierto? Hablaba como en términos un poco escondidos, indescifrables, pero hablaba justamente públicamente de Maite. Hoy día, una vez que sale esta entrevista en revista Velvet, ya habla públicamente sin ningún tipo de tapujo. Y fue ayer justamente en el programa Mega Noticias Alerta, Mega Alerta, donde Jorge Valdivia fue invitado para hablar justamente de la segunda versión del festival deportivo que traerá a Chile el duelo de leyendas que a nosotros no nos interesa. Ya. Estaba en esa entrevista con Rodrigo Sepúlveda y habla distintos temas. La media vuelta, la media vuelta que te pegaste. Las más cortitas que las de Sergio. Ya. Te metiste en un jardín de flores, hijo, y saliste. Vamos. Oye, pero habla de distintos temas y al igual que ayer les traigo para que ustedes elijan de qué quieren que hablemos. Ya. Vamos. El primer tema. Habló de Colo-Colo. No, me interesa. No, no le interesa. Me gusta la carta Colo-Colo, pero no me interesa el fútbol. Ya. Aparte que siempre gana todo el rato. Nosotros. Ah. Ya. Es que le voy a Colo-Colo. ¿Cuál? Habló de la selección chilena y los jugadores que van a brillar. No. ¿No? No. Ya, y este no creo que le interese porque habla de Maytor Silva. Sí. Este sí es. Este sí es. Este sí es. El amor. El amor. Está peor que el tuyo. Resulta que ya. Hijo, está saturando. También, también. Yo saturo amor. ¡Ah! Se me enamoró Michael. Oye, la cosa es que ya estaba como terminando el blog que había hablado de deporte. Todo así como bonito, correcto y qué sé yo. Se lo enamoró Michael. Yo vivo enamorado. No amigo, tú no vivís enamorado. Eso es mentira. Eso es muy correcto. Alguna cita que hayas tenido que de la cual no nos enteramos. Vale. Pero lo que van a sonar. La querida se está vengando. La querida se está vengando. Oye, pero vamos a lo de Jorge. Estaba terminando ya este bloque de meganoticias alerta. Y de repente Jorge dice. Ah, pero espera, espera, espera. Es que me van a pasar la cuenta nuevamente. Y dice textual. Antes de irme, que me cobró el saludo. Uno dice, ¿quién le habrá cobrado el saludo? Los hijos, qué sé yo. Que me está viendo en la casa. A la Maite, un besito. Ahí está para ti. Mientras él miraba la cámara. ¿Y qué hacía con sus manitos? Un corazoncito. Ay. ¿Usted le quiere mandar un mensaje a alguien ahora? No, amiga, no. ¿No? Todavía no. Y ahí viene lo más divertido. Es que Rodrigo Sepúlveda. Dice, ya, pues esta es la mía. Obvio, po. Entonces, lo agarra para el chile. Y le dice, oiga, y usted le dejó hecho el desayuno. Y le molió la paltita o el tomate. Y lo empezó a agarrar para ese justamente a raíz de estas declaraciones. O sea, Sepú nos ve. Ah, te envió lo de la palta, lo del tomate. Por supuesto. Y usted tiene que haber leído revistas. Se puede escuchar tele. De que Maite encuentra una gran prueba de amor. De que le pique el tomate. Le pique el tomate en los cuadraditos como a ella le gusta. Sí, porque es distinto picar el tomate que pelarlo. Mira, si hay amor eterno, tú lo pelas y lo picas. Porque es más difícil pelarlo. Secreto, póngalo en agua tibia y así se pela más rapidito. Ay, pero te acabé de pelar el tomate. Hay gente que lo puede hacer de la cocina. Se quema un poquito la cáscara y se sale así. Es súper fácil. Mira, ese es un secreto. Es un modelo que nos van a agarrar para el chile. Sí, sí. Es un seminario que no son para este momento. Es verdad. Nosotros estamos a paratón ser VIP Chile. Bueno, y el tema es y por qué traemos con nuestro editor Giro esta noticia. ¿Qué les parece este nuevo aire de Jorge Mago Valdivia? Que hoy día parece ser que está súper liberado en demostrar y gritar su amor a los cuatro vientos. Además, en un contexto ojo donde ellos, y la diputada Orsini sobre todo, salió hablando en contra de los medios de comunicación que viralizaron una fotografía de ellos dos en la clínica Las Condes, sin saber y sin tener claridad de por qué motivo ellos estaban en la clínica. Jorge Valdivia de una forma súper espontánea. Si uno lo veía, era como un niño de alguna forma mandando un saludo de amor como en la mejor etapa del pololeo. ¿Qué les parece esta nueva versión de Jorge Mago Valdivia? Sí, yo tengo la sensación de que Jorge tenía hace mucho tiempo ganas de que esto ocurriera. De como poder... De disfrutar en amor. Claro, como poder demostrar todo su amor públicamente y que diera todo lo mismo. Yo creo que se está aguantando hace mucho tiempo y por eso que se ve así como un niño, ¿cierto? Demostrando lo que siento y me encanta, me encanta que estén en esta etapa donde se demuestre el amor. Y que ya de lo mismo lo que piensa el resto. Después de tanto tiempo esconderse como que dan ganas de gritarlo. Sí, sí, me encanta. ¿Te ha pasado más de qué lado? ¿A mí? Me encanta. Además que yo no sé lo que sienten ustedes, pero cuando alguien te declara su amor públicamente, como que te da seguridad, se siente romántico, ¿sí o no? A mí me haría un poquito de miedo. Yo creo que es romántico. Es que usted es el Grinch, usted la muestra, amigo. Yo lo creo que es lindo. Sergio. A mí me pasa que en Valdivia lo que veo es una madurez súper importante. Un cambio del Valdivia de hace diez años al cambio de ahora. Tú ves las declaraciones que hacía antes en el fútbol. Sí. Es abrupto, súper extraño. Tú lo ves así como un hombre fuera del fútbol, obviamente vinculado como comentarista, pero lo veo un hombre como súper maduro. Y, de hecho, las intervenciones que él tiene en redes sociales o obras públicas son muy particulares, muy precisas. Él, cuando habla ahora, habla de casos puntuales. Como, por ejemplo, cuando saca lo que dijo Michael cuando estaba en el ginecólogo y él pide respeto de lo que había pasado con Mike Torcino en el médico. Entonces, habla lo preciso. Antiguamente salía a responder cualquier cosa, hablar cualquier cosa y ahora siento que tiene un filtro que yo creo que es ella y que le da esa suerte de subir un poquito su nivel también. Y, de hecho, paralelamente se puede observar que hay un pacto de no agresión entre él y Daniel Arangui, pero que encuentro que es muy bueno porque ambos están evolucionando en su amor en distintas formas y ojalá que esto fluya, porque según los números de Kenita finalmente debería volver Mago con Daniel Arangui, que puede ser porque a Kenita le creó todo el rato. Pero ahora, lo que sí, ahora, por lo menos ahora se ve una pareja separada pero de forma civilizada. Qué importante lo que tú decís. Donde no hay un pacto de no agresión, digamos. ¿Hay un pacto de no agresión? O sea, me imagino yo, por lo que yo veo ahora... Tal vez implícito. Claro, en los comentarios que hay ahora como que no... Es que no sé si el pacto o cada uno está en la suya. Claro. Porque sería raro como que Daniela saliera ahora diciendo ¡Ay, qué ridículo! Mandándole besos. Cuando ella está con Luisa... Pero ella lo hace igual. Lo hace igual. En que en otro momento, en otro momento... Las declaraciones de Daniela Arangui, que salieron, sabemos que se grabaron hace ya meses, casi un año, en Tierra Brava, donde ella en el fondo... Estaba todavía casada, Daniela. Estaba la responsabilidad a Jorge Mago Valdivia, lo que comentábamos ayer de esta enfermedad que ella tuvo. En otro momento, probablemente, Jorge Mago Valdivia habría salido a encararla. Como lo hizo cuando publicó así, oye, ¿quién sabe sacar duljerías? ¿Congelaron tal cosa? Entonces, ahí tiene un punto, Sergio, de que se ve mucho más tranquilo, sin enganchar mutuamente. Que le ha hecho bien Maite, la relación de Maite, al parecer, a Mago Valdivia. Yo, al menos, no hemos sabido, primero, no hemos sabido de ninguna salida de Madre del Mago Valdivia. Y ya hay más de un año, ¿no? Sí, pero desde el episodio del llamado a la Generala, desde ahí no sabemos nada. No sabemos nada más lo de Mago Valdivia. Se ve una persona que está disfrutando, como decían bien, como un cabro chico su amor por Maite Orsini. Estoy súper de acuerdo con mis compañeros que tanto tiempo de silencio de estar hoy tenés, estar como amarrados tratando de imitar lo felices que son y todo. Pero, independiente de eso, no sé si estoy tan de acuerdo con la sobreexposición hoy día, después de haber, o sea, como pasar la aguja de cero... A cien. A cien, y con el cambio tan a... O sea, ¿cómo se llama? Con las revoluciones tan a fondo. Se te puede fundir el motor. Se te puede fundir el motor. Yo creo que hay que cuidar un poco esa relación. Tienen muchos ojos mirando, muchas personas que están atentas esperando que esto falle de alguna u otra forma. Ah, para decirte lo dije. La gente no cambia. Ellos lo saben. Entonces, hoy día, yo creo que hay que... Es el momento como de cuidarse un poquito más. Qué lindo el mensaje. Pero que... No tendrá relación con lo que ellos vivieron justamente y esta filtración de una fotografía en un contexto que no se sabe, que no existía certeza, los medios que hablaron de en qué contexto se sacó esa fotografía. Yo cuando vi esa fotografía... En rigor, como te hago un cariñito por todo lo mal que lo hemos pasado últimamente y te hago un cariñito público. Ya, yo creo que es un poco grave también ponerse en esa situación. Yo entiendo perfectamente lo que dijo May Torcini. Yo cuando vi esa fotografía, lo primero que pensé dije, yo y el ginecólogo siempre con mi pareja. O sea, yo personalmente y por cualquier tema, ¿cachai? Entonces, para mí no era un tema así, ah, van a quedar embarazados, no sé. Pero sabiendo ellos, que son dos personajes públicos, sabiendo ella que es la diputada, que tenían una relación oculta hace un año atrás, y yo soy periodista y los veo en un tema que me dice Fertilidad Arriba, yo también entiendo a mis colegas de que saquen las fotos. Ah, yo no los entiendo. No, yo sí lo entiendo, yo sí lo entiendo porque hay una... Que es la privacidad de todo tema médico. No, está bien, pero de todo tema médico, pero nadie estaba hablando de un diagnóstico. Yo no vi a ningún colega hablando de un diagnóstico médico. Yo vi portales que hablaban de, están en campaña para tener hijos. Ah, que bueno, se especulaba. O sea, yo le encuentro 100% la razón a la diputada. No, 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 yo le encuentro toda la razón a la... Todo lo que está reclamando y creo que faltó ética en la viralización. Sí, en la viralización, sí, porque yo encuentro... Escúchame, espérame, yo lo que quiero decir es otra cosa. Yo sí soy periodista y estoy viendo esta situación, yo saco la foto y investigo el tema. No lo lanzo con una especulación, eso cada periodista hará lo que se le ocurra, ¿te fijáis? Pero son dos personas... Yo lo entendería, yo lo entendería si a mí me pasara, porque soy una persona pública, porque la pareja que tengo también es pública, ¿te fijáis? Entonces, si estoy con un letrero de fertilidad... Ah, yo no lo entiendo, fíjate. Yo tampoco. Yo sí, yo sí lo entiendo. Yo he pasado por procesos de... y muchos por tratamientos de fertilidad. Yo también. Y me parece que es una invasión máxima, porque de los 10 tratamientos, te resulta el onceavo, doceavo y con suerte. Entonces, estás jugando con tu emoción, con tus sueños... Pero yo no estoy... Me parece que hay cosas que... Es que, Dani, me parece que hay cosas, y como yo lo he vivido, y tú también lo has vivido, una cosa es la farándula ha evolucionado. Esto es muy propio del 2005, 2006, cuando hacíamos ese tipo de farándulas... ¿2010? Ya, por el 2010. Incluso. Que casi que iban con el TESPAC al baño para saber si la persona que decía estar embarazada estaba embarazada o no. ¿Qué es farándula argentina? Hoy día creo que existe cierto respeto, y tiene que haber cierto respeto, porque hemos evolucionado y entender que, por ejemplo, si están en proceso de fertilización, puede ser en un año más, dos años más, quizás sea por nosotros que fuera mañana, que sea felices, que están, que no están, porque es un proceso súper doloroso para la mujer, en donde te llenan de hormonas como un pavo, o sea, de verdad, y estáis súper sensible, y un proceso no grato para el cuerpo de una, ni psicológico, ni... Entonces, me parece que hay que entrar a especular con que estás en tratamiento, no estás en tratamiento... Claro, es que ahí está... Es que... Yo creo que, espérate, antes de que lo diga, quiero que te aclaro mi postura para que no se vaya a confundir con lo que dijo la... Julia, Julia. La Julita, perdón. Antonio, Antonio. Todos los días tengo un nombre nuevo. No te preocupes, al director le pasa lo mismo. Yo quiero dejar claro que yo no estoy de acuerdo con la especulación y lanzar la fotografía con una especulación. No es mi forma de hacerlo. Es que si lanzan la foto, entonces... Pero tampoco con investigar un tema médico. Es que yo no iba a investigar un tema médico. Así como... Lo Cecilia, lo que quiere decir en el fondo. Que eso se escuche. Yo también lo que he hecho. La imagen es muy buena. La imagen, más allá de que esté en un hospital, otra parte, está en un hospital. Y tú viste con la imagen, puedes decir, ven a un Jorge Valdía en un hospital y el contexto no lo puedes inventar ni especular. Exacto. Yo creo que el error periodístico que hicieron los medios fue especular de que está en tratamiento, que podría estar... O no tratamiento. Eso no lo puede hacer. La imagen periodísticamente vale mucho. Pero ¿por qué tú tienes que investigar por los antecedentes médicos de una persona? No, ¿por qué una noticia? Porque nadie está investigando eso. Porque si no investigas, especulas. No, te digo... Eso es lo que hicieron. La imagen periodísticamente... La falta de información abre, pasa, especulas. Exactamente. La imagen periodísticamente vale mucho. La información, si no la tienes, no la lanzas. No la lanzas. Pero la imagen... Tú dices que la... Jorge Valdía, con Maitor Cine, en un centro médico, en una clínica... Si lanzas una imagen sin información, abre paso a la especulación. Que es lo mismo al final. Y por eso estamos diciendo que hay un error periodístico. Pero no hay ética. Por eso estamos diciendo que hay un error periodístico de haber publicado la fotografía sin la información. Claro, la especulación no la hace. Pero ustedes están llamando a investigar. Pero es que la información tampoco se podía publicar porque es privado. No. Sí, pero... O sea, esa fotografía jamás se tendría que haber publicado. Ni especulando, ni investigando, porque te metes en los antecedentes médicos de la Diputada. Y hay un derecho que... Y eso no tiene ética. Hay un derecho que cuida... Hay derechos y deberes del paciente que se pasaron a llevar. Exactamente. Pero yo creo, igual, que... Eso lo entiendo, porque además estás en un recinto privado que no debería suceder. No, asegura... Pero el tema acá, yo creo... Igual, yo creo que la prensa nos está buscando el diagnóstico médico de la Diputada Orsin, y lo que quería en el fondo ver si hay una posibilidad de que ellos estuvieran esperando familia. Yo creo que por ahí va la cosa. A ver, te hago el contexto distinto. Si esta fotografía hubiera sido tomada en el sector de dermatología, oncología... No, porque también... Sí, porque nadie hace la diferencia. ¿Qué hace la diferencia? Porque yo lo pensaba... Porque yo lo pensaba... Yo te dije la primera impresión que me dio... Sí, porque yo no estoy buscando... Es como la noticia que yo veo que los colegas estaban buscando... Es que estaban buscando era si había una guagua, si estaban esperando hijos, si estaban buscando... No hay lado por el que la divulgación de esta imagen sea ética. No hay espacio, ni especulando, ni investigando. Yo no lo hubiese hecho. Y esos son los límites que efectivamente nosotros los medios de comunicación tenemos que tener. No podemos ir noticia por noticia sobrepasando el bienestar de la otra persona. O sea, ya juguemos a especular efectivamente, oye, si son felices, no son felices... Pero es que sabí que yo estoy siendo un poco más honesta. Pero es traspasar toda ética, irte a un tema médico. Porque uno puede especular con eso, pero si ellos abren la puerta, no sé... Hay parejas que han publicado, no sé, que están en tratamiento, o que se hicieron un test... Porque ellos deciden contarlo. O que de repente, como juego, pues no sé, voy a inventar, las botitas tejidas de guaguita... Y ellos publican eso, y obvio que uno puede decir ahí... Como cuando la chava publicó un test de embarazo. Claro, oye, estará, querrán ser papá, que están subiendo ellos esta foto... Pero aquí no había ninguna intención de ellos de que se divulgara esta fotografía. Fue tomada la mala por un paciente, que además lo que hace esa persona es subir un posteo a sus redes sociales... Además, criticando el hecho de que ella estuviera en una clínica privada... Porque ese fue el foco, digamos, de ese posteo. El capitalismo. A mí me van a perdonar, pero ustedes están siendo más papistas que el papa. Porque en mi propio caso, en mi propio caso, yo he visto con presentaciones de los juicios de mi contraparte... Donde te pueden decir lo que quieran, porque uno puede acusar a quien quiera de lo que quiera... No tienes que demostrar que es así. Y yo he visto como se leen, se leen, transcriben... O sea, leen lo que dice la otra persona sin tener ninguna... Porque ese es un proceso judicial que es diferente. Pero es que no es diferente, porque tú estás leyendo algo que no es... Porque tú estás dejando una idea de algo que es equivocado. Pero es un proceso judicial que están en tribunales. ¿Qué tiene que ver eso? Claro. Porque yo digo... Porque dice... Porque una persona puede... Porque tú estás hablando cómo puede una persona hablar de un tema médico, por ejemplo. Estamos hablando de la ética de los medios de comunicación. Yo he escuchado... Sí, pues yo de la ética. Yo he escuchado lo mismo. Yo he escuchado... Lo que pasa es que una cosa es la imagen, Michael. Y tú dices... Sí. Una imagen está por ningún momento. Te insisto. Personalmente, yo creo que la imagen periodísticamente vale mucho. Primero, porque están juntos. Y segundo, porque están en un contexto que no saben lo que es. Y al saber... No saben lo que es. Ahora están los medios. Los medios que hacen mal la pega. Que se ponen a especular y dicen que están en tratamiento de embarazo, qué sé yo. Entonces, el medio que trata mal eso con una especulación. Ese es el error. Pero la imagen periodísticamente vale mucho. Pero espérame, Sergio. ¿Qué medio subió la imagen para decir... Miren... Efectivamente, están juntos. Nosotros... La hora... ¿Ese era? ¿Ese era? ¿Están juntos? Yo perdón... El contexto se ve, la imagen, se muestra la imagen. Confirmamos que están juntos. No. Se muestra la imagen que están juntos. ¿En una clínica? En una clínica. En ginecología. Todos los datos que se vienen de imagen. Ya, a mí eso, a mí personalmente... Ah, entonces, pero sí personalmente lo digas que estamos todos equivocados. Sí. Pero para mí personalmente no. A mí me parece personalmente que eso es falta de ética. Bueno, para mí. Puedo estar yo equivocado sin duda. A ver, Sergio. Si no te enojí acá. Yo no firmo la regla de los medios de comunicación, ni estoy en el colegio de periodistas. No, para nada. Para mí eso es una falta de ética. Sí, para ti. Y yo, por lo menos, eso es lo que he aprendido. Chiquillos, yo también me he mandado ranazos. Yo hay cosas de las que me arrepiento que hice el 2011, 2012. Todos. Y que no las voy a volver a repetir. Y creo que en eso, efectivamente, no se trata de ser más papistas que el Papa, Dani. Se trata de aprender. Y para mí esa es una línea que yo no voy a traspasar. Lo que pasa es que una cosa es la imagen, que insisto, y la otra cosa es la falta de criterio, la falta de ética de muchos periodistas que inventan cosas en virtud de esa imagen. Y ese es el error. No es la imagen per se, ¿se entiende? La imagen per se, tú puedes especular, decir, para bien o para mal, es lo mismo. Pero tú lo ves como lector. Ves la imagen y dices, oye, están los dos. Qué bueno, van a ser papás. Todo el mundo se imagina eso. Y muy poco dicen... Pero es que es un absurdo, porque te puedes ir a poner el Mirena, que es un anticonceptivo entre turinos que dura cinco años. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Y como hay muchas mujeres que se desmayan y se sienten mal, van con la pared. Esa es la falta de ética que está hablando. Y ahí está la falta de ética. El periodista cree, sí, porque parece que tal cosa, mejor no digamos nada. Pero a ti te parece bueno mostrar la imagen para que el resto especule. Claro. La imagen vale por sí sola. Así como he mostrado imágenes donde supuestamente el romance es romance, y finalmente no es romance, es lo mismo. Sí, pues Sergio, pero es que una cosa, y insisto, puedo estar yo equivocado, una cosa es especular de un romance, y otra cosa es jugar con lo que puede ser un problema médico, incluso. Porque nosotros no sabemos si esas personas estaban ahí tratándose un tema médico. Es que el tenor tiene una connotación de estar en ginecología, una connotación positiva. Así por eso te digo. Siempre es positivo cuando las mujeres van a ginecología. Pero se supone que la imagen, bueno. No. Pero nadie estaba persiguiendo algo negativo. Negativo, Michael. Perdona que les retruquea, pero estoy revisando la fotografía y en ninguna parte sale ginecología. O sea, perfectamente podría ser. ¿Cuáles fueron los datos entregados donde fueron tomadas las fotos? Ya, y eso lo entregó la persona que tomó la foto. Pero es así. Pero perdón, no tengo por qué creerle, porque la clínica de las condes tiene exactamente igual, en todo ese piso, ginecología, oncología, la misma forma de recepción. Entonces, yo le estoy creyendo a un desconocido. A un desconocido. Validándolo. Validándolo. Que no tengo idea quién es ni con qué intención. Bueno, claramente con intención de denostar a la diputada por su sentencia política que saca y rescata la foto. En ginecología. Pero en la fotografía no sale ginecología. En ninguna parte. No sale fertilidad. En ninguna parte. Porque tengo entendido, cuando yo me hice los tratamientos ahí, no sé si seguirá siendo todavía, es en otro piso. Fertilidad. No en ginecología. En ginecología. En fertilidad del cuarto y en ginecología del tercero. Por eso te estoy diciendo. Sí. Entonces, de fertilidad, si hubieran investigado esto, se hubieran dado cuenta de que no estaba en fertilidad, Maí Torcini. Estaba en ginecología. Es que da lo mismo porque se pueden atender en cualquiera de las dos partes. No. Cuando te hacen los procedimientos, los tratamientos son en el cuarto. Pero ahí estamos entrando un tema como súper langucino, así como un cándula. Pero es que, espera a ver. Es que no es... Pero está bien que así se da la licencia. En el debate que se están teniendo es que publicaron una fotografía en la clínica de las Condes en una recepción. Sí. Que no sabemos cuál es. Es un departamento donde se hizo la investigación y se fue para allá. O sea, por lo menos nosotros fuimos para allá y ir a ginecología. No conseguimos nada porque nadie nos dio nada. Y por eso no publicamos nada respecto de esa imagen. Y después publicamos cosas que habían dicho otras personas. ¿Cachai? Porque después finalmente empieza... Y finalmente, perdón. Se publica la versión de Mago Valdivia y de Maí Torcini que son válidas. Pero al principio la foto se hace con una intención que el 80% de las personas dice Oye, ¿sabes qué, pucha? Quizás van a tener una babuita. Con esa intención, porque ese es el tenor de la imagen. No es un tema negativo. No es decir que tienes cáncer, no vas a aventar contra la privacidad de las personas porque están en una clínica. Es porque están los dos juntos, ginecología, los dos juntos. O sea, era la imagen periodísticamente súper válida. Bueno, pero es lo que creo yo y acá... Es el director de un medio de comunicación y así funciona la prensa. No puedo ser director, pero no estás hablando mal de los tipos. Las personas que hablaron mal fueron los periodistas que hicieron mal la pega, que no investigaron y especularon que por haber estado ahí está haciendo un tratamiento para tener guagua o le fue para acá o tuvo un problema... No sé, ¿cachai? Es el fondo eso. Pero son percepciones distintas como la tuya, la de nosotros, la de la Julia. Son cosas que sirven para conversar y que se ha entretenido el tema por lo demás. Y digo por cerrado el tema. Es que la discusión ya se acabó, se acabó. ¿Ya sabés qué más? Estoy contigo. Si usted lo dice, vámonos al siguiente consejo. Michael, imagina llegar a tu casa después de un día agotador de trabajo buscando escapar del calor. Sin embargo, al encender el ventilador te das cuenta de que no te da el alivio que tanto necesitas. Ay, Julia, es que es terrible esa excepción. Imagino que tienes una solución para eso. Claro que sí, Michael. Tenemos la solución perfecta para transformar tu hogar en un refugio fresco y cómodo. Se trata de Socket Fan Light. Ay, Julia, es que Socket Fan Light suena interesante. Es un ventilador de techo por lo que estoy viendo. Bueno, es mucho más que un simple ventilador de techo con su diseño innovador y portátil. Este dispositivo revolucionario ofrece una brisa refrescante en cualquier lugar de tu hogar con solo conectarlo al soquete de una ampolleta. Así de simple, Julia, es que esto es increíble. Así es. Además, su función de luz integrada proporciona una iluminación perfecta para cada ocasión, desde una cena íntima hasta una sesión de lectura nocturna. Oye, pero ¿y esto, Julita, gasta mucha luz? Para nada. Ya no tendrás que preocuparte por los altos costos de electricidad o las molestias de la instalación de sistemas de aire acondicionados complicados. Con Socket Fan Light disfrutas de un hogar fresco y luminoso, sin inflar tus cuentas de la luz ni sacrificar tu comodidad. Es que me encanta. Julia, esto está fantástico ya. ¿Y cómo pueden obtenerlo nuestros espectadores? Es muy sencillo, Michael. Solo tienen que llamar al número que está en pantalla y aprovechar nuestra oferta exclusiva de 2x1. Refresca e ilumina tu hogar con esta oferta especial que no querrás dejar pasar. Asombroso, Julia. Y recuerden en sus casas que si se encuentran en la región metropolitana podrán disfrutar de una entrega en tan solo 24 horas. Y si viven en otras regiones recibirán en un máximo de 72 horas. No te pierdas esta tremenda oportunidad. Estamos de regreso día viernes, un día tremendamente especial para todas nosotras y vamos a seguir, porque no por nada estamos escuchando a Chayanne y en las pantallas estamos viendo a Diana Boloco. ¿Qué conexión hay entre Diana Boloco y nuestro amado idolatrado Elmer Figueroa? El José se parece a Chayanne. Alias Chayanne. Exacto. Porque me dice Chayanne y luego... Elmer Figueroa, yo creo que ni él se da cuenta cuando le dice a Elmer. Yo creo que ni él reconoce su nombre. No, ya no se da cuenta ya. No se da cuenta. Ya Chayanne. Bueno, efectivamente estaban conversando en el programa Tardo Temprano. Al parecer como este supuesto coqueteo entre Yamila Reina y Alejandro Sanz. Y en eso sale Diana y dice, bueno yo también vi algo similar. Y todos quedaron sorprendidos, sobre todo Cristian Sánchez, obviamente su marido. Y ahí es donde ella dice, ¿sabes qué? ¿Sabes quién me miró todo el rato? ¿Quién? Y dice, y es más, me cantó todo a mí. Entonces Diana Boloco empieza a contar un hecho que ella vivió el año 2008 cuando ella fue jurado de Viña del Mar. Pero ¿saben qué? Antes de seguirles contando, mejor escuchen. A esto se agregaría que Sanz ya le había echado el ojo a Yamila durante su presentación en la Quinta Vergara. Porque el comediante estaba en la tercera fila, la comediante, perdón, ella, estaba en la tercera fila del palco durante su acción. Claro, y contacto visual con el artista directamente. Puedes terminar de contar esta historia, pero voy a hacer un paréntesis. Porque a mí me pasó lo mismo. Y ahora nadie me va a creer. Te quería subir al carro a Yamila Reina Diana y decir, ah, yo no soy menos, yo no soy menos, me pasó lo mismo. Pero no me pasó con Alejandro Sanz. ¿Qué te pasó? Cuando era jurado me pasó. Me pasó cuando era jurado. ¿Sabes quién me miró? En el rato. Es más, me cantó todo a mí. ¿Puedo hacer una pequeña acudación? Sí. Cuando tú estabas jurado, yo estaba atrás tuyo. Yo estaba atrás tuyo. ¿Cómo andes coquetiendo con un gallo que no sé quién es? Te juro que yo lo coqueteé. No lo coqueteé. Él coqueteó. Probablemente no estaba. Yo hasta yo me sonrojé. Pero no pasó a más llores. Ya. Chayán. Muy chayán. No me miré con esa cara. Voy chayán. ¿Te acordás que hizo un show en Viña? Con patines. Ya. Yo estaba ese día. ¡Este tema! ¡Este tema! ¡Este tema! Me miró y me lo cantó. Cristian, es que era heavy. Ah, ya, ya. Ahora no me voy a creer. Yo sabía que después de esto nadie me lo iba a creer. Miraba un poquito para allá y después me miraba a mí. Miraba un poquito para allá y me miraba a mí. Miraba un poquito para allá. Yo me sentí súper insinuida. Pero me gustó. Pero fue un caballero porque no es que después me haya invitado. ¿Viste que dicen que estas grandes artistas después algunos te invitan al camarín? Bueno, para mí no alcanzó. Chayán me coqueteó. No una, ni dos, ni tres. Varias veces durante su show en Viña que de año 2008. Como nuestro editor periodístico tiene tiempo libre. No sé cómo porque hace todo. Bueno, él estuvo revisando toda la presentación de Chayán en el 2008 para ver esta conexión y si miraba a Diana. La conclusión se la contaré más adelante. Es que ni te se iba a desarrollar. No, queremos saber la conclusión. Buscaron, encontraron algo. Que nunca se enfoca Diana. Oye, pero no se ve. No se ve si la miraba en realidad. Claro. No fue la Ceci la que revisó toda la... ¿O fuiste tú o fuiste Giro? No, yo no. No fue Giro. ¿Por qué le roba los créditos a nuestro editor? No, jamás. Nuestro editor, periodista, movilero. Todo. Notero. Rostro, notero, todo. Chofer, maquillador. Bueno, oye, con esta declaración... Cantante, cantante. Es importante, ¿verdad? De hecho, en todas las portales de Diana hay una que dice, me encantó todo a mí. Diana y su incomprobable con que tiene con Chayanne. Es que no se puede comprobar porque no se ve a Diana durante la presentación. Bueno, pero igual... Oye, ella lo vivió en el fondo. Sí, ella lo vivió. A lo mejor, Diana sintió que Chayanne le conquistó todo el dato. ¿Todo el dato? ¿Todo el dato? ¿Todo el dato? ¿Y después tocó la perna? ¿Después tocó la perna? ¿Porque es percolada? ¿Porque es percolada? ¿Porque es percolada? Ella veía como los ojos de la... ¿Cómo se llama? De la Mona Lisa. Siempre te está mirando a ti. Siempre te está mirando a ti. Seamos justos. Seamos justos. Chayanne es un tipo, al parecer, bastante coqueto. Es súper coqueto. ¡Oh, no! Julia Villani. ¡Oh! ¡Esclusivo! ¡Esclusivo! ¿Y tomó agüita? No, no, no. Es que me estaba atorando por culpa de este señor maravolique. ¿Lo entrevistaste a Chayanne? Yo entrevisté hace muchos años. Lo que yo decía, Chayanne es coqueto por esencia. Pero él es como siempre amante de su señora. O sea, de verdad, como que no andan... Y es exquisito. O sea, de verdad, es espectacular. En persona es lo más amoroso que hay. Yo lo he entrevistado varias veces. Y en la última entrevista. El enamorado de su mujer. Sí. Oye, saludo a las chicas de Calypso. Sí, que las amo. Por eso yo estoy con las chicas de Calypso. Ya, pero cuenta. Porque él es un caballero. Estábamos en una nota... No puede ser cayó el caliente. Bueno, está grabado todavía en Canal 13. Yo lo estaba entrevistando. Hace millones de años atrás. Y yo venía como de hacer como cinco notas. Y llegué media como Shaspira. ¡Ay, qué sexy! Julia. Bueno, a ver si Chayanne... Chayanne no sabe. Uno tiene confianza con Chayanne. Yo soy amiga de él. Él no sabe que soy amiga de él. Chayanne sabe del sudor con el baile. Exacto. Y llego, entonces me siento ya a Chayanne no sé qué. Entonces estaba toda la gente de Warner, Gonzalo Saldívar. Toda la gente no sé qué. Y tú secándote. No, yo como así. Entonces Chayanne me dice... ¿No quieres un polvito? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué cruceo, cruceo! ¡Qué cruceo! ¡Qué cruceo! ¡Qué cruceo! ¡Chayanne a Julia! ¿No quieres un polvito? Yo sí. Julia Vial puede decir que Chayanne no quiere un polvito. ¡Qué cruceo! ¡Qué cruceo! Yo le dije, ¿de qué polvito me hablas? ¿Traslucido o no? Y ahí él me dijo, no, fue un polvito, un retoque. Y yo... ¡Ah! Mira, te voy a explicar algo para que tú sepas. En este país, tú no puedes decir polvito porque se interpreta como otra cosa. Y ahí toda la gente de Oney lo ha maquillado, todo muerto a la risa. Me echan el maquillaje y todo. Y me dice, bueno, ¿y del otro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, papito! Yo muy bien atendía y yo respeto a su mujer. Y me dijo, no, sí, yo también tiene una talla y muy buena onda. Entonces te digo... Se acabó el otro y sacó el papelillo y otro polvito. ¡No! ¡No! ¡Fuera! 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 Yo tenía 14 años. ¡Eres súper sano! Yo tenía 15 años. Fui a un recital de Chayanne. Yo, sí, pero me compré la entrada, junté todas las mesas del año porque mi viejo igual no era muy rajado para las mesas. ¿Te gustaba Chayanne? Sí, pues. Tenía 15 años. Y estaba en la mitad de cancha. ¿Y había un recital en esa época? Sí, pues, blanco y negro, sí. Pero era la entrada de unos dinosaurios. Y estábamos ahí y se me cayó un anillo. La compra de con sal. El anillo de mi abuela. En cancha. Y yo así como... Mentira. Todas las chicas de Calypso alrededor se tiraron al suelo. Chayanne actuando y me encontraron el anillo y me lo pasaron. Por eso yo les estoy agradecida de por vida. Son cariñosas. Yo siempre saludo a Mara. Súper amorosas. Y son incondicionales. Las chicas de Calypso que es la fanática de Chayanne. Son lo máximo. Son incondicionales. Por eso yo te digo, yo creo que Chayanne, o sea, le puede haber coqueteado, cantado, entendiendo que la parte del jurado, pero así como algo más. De hecho, yo me había vestido de Calypso también cuando lo fui a entrevistar. Y yo estaba toda producida, amiga. Toda producida porque me pasó lo mismo. Tan amoroso. ¿También lo fuiste a entrevistar? Sí, porque me tocó en el festival de viña entrevistar a los internacionales. Y me dicen que te voy a entrevistar a Chayanne. Yo casi me muero, es el sueño, pero era el sueño del pibe de la periodista recién regresada, por eso. Y me vestí de Calypso, me puse mis zapatos más caros de princesita. Estaba todo arreglada, arreglada, arreglada. Y me decían, ya, pues si lo vayas a entrevistar, ¿no? Y yo estaba emocionada. Sacó hasta la corona del mismo mundo. Estaba emocionada. Sacó la corona del mismo mundo. ¡Claro! 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 Y yo estaba trabajando en Canal 3, entonces tenía la prioridad porque éramos el canal oficial del... Entonces yo toda arreglada y sola, sola, con mi micrófono, esperando que llegara desde el estacionamiento para subir, así encantadoramente, a donde íbamos a hacer la entrevista. Y llegó una horda de periodistas y pasó por arriba mío, pero igual que los mononimados me dieron vuelta y yo toda pisoteada, todo horrible, toda... Y así tuve que subir después. Pero fue una anécdota nomás. Pero me pasó lo mismo. Y el remate... Si es que me dejaron todo hecha, de verdad, pasaron todo encima mío, me pisaron los zapatos... Ya, después de esto, Daniela, tú nunca más crítica. Nunca más crítica a Javier Acontador. Nunca más crítica a Javier Acontador. Oye, ahora, con respecto a lo de Diana y Chayanne, yo sí le doy un punto a Diana porque uno siente cuando alguien que no habla de que Chayanne sea malo ni nada. Pero probablemente, si él está tocando canciones de amor, probablemente él se enfoca en alguien en particular para generar una especie de coqueteo. Y sea honesto, uno siente cuando a alguien le está coqueteando real y cuando te miran de manera distinta. Amigo, ¿te puedo decir algo? Yo imagino a Diana así como bailando y de repente... ¡Ay, me está mirando! ¡Me está mirando! ¡Ay, me está mirando! ¡Me está mirando real! A mí lo único que me genera rareza de esta historia, y por qué puede haber sido que Diana creyera que le estaban coqueteando más, Chayanne estaba viendo un punto dentro de la inmensidad de la Quinta Vergara. ¡Exactamente! No, pero si estaba, era jurado, primera fila. Bueno, a lo mejor quería ver el peinado de Cristian Sánchez para hacerse lo también. Para eso que mira a Mara Bolí que tiene el mismo peinado. ¿Sabéis por qué? Porque el director del festival de aquella época es muy hábil. Y si era de Canal 13, el festival, y tenía tu figura número uno ahí sentada, de jurado, y Chayanne está coqueteando, le hubiera puesto una cámara encima. Cosa que no pasó en la transmisión. Pero si la cara era de Chayanne, no de Diana. Pero además, Cristian estaba atrás y se hubiese dado cuenta. Porque como que la mirada también iba un poco dirigida a él, ¿no? Entonces, obviamente estaban recién pololeando. Más celoso todavía tiene que haber dicho, está mirado toda la noche a la Diana. Ese fue el festival donde a Cristian Sánchez lo mandaron a sacar. Sí, en Morrison. A lo mejor lo habían mandado a sacar. No, no estaba ahí porque estaba ahí. No, no es el mismo, eso es Chilevisión. Ah, ¿no es el mismo festival? Ah, era Chilevisión. Ah, bueno, era el mismo. Ya, es la oxigenación. Oye, pero con 55 años está... Está igual, 55 años. Está estupendo. Y cómo baila y todo. Ojalá. Yo tuviera esta edad. Canta. Canta y baila todavía fantástico. O sea... Oye, lo siguen en las redes. La otra vez fue un matrimonio, una sobrida, ¿no? Yo lo sigo muchísimo, sí. Sí, pues. Y publica con su señora. ¿Tiene remate esta historia? No, eso. ¡Vaya! No tiene remate. Oye, pero en todo caso, claro, Diana a lo mejor, claro, la haber mirado, qué sé yo. Pero yo soy una Diana más. Yo soy una Diana más. Siempre siento que no. Cuando a mí me pasó eso con Luismi, yo te prometo que yo hacía así y miraba atrás porque no podía creer que me estaba mirando. Es que eso es lo que pasa, pues. Y miraba atrás como habrá alguien atrás que la está mirando a ella. Era como eso. Mira, a mí nunca me ha pasado eso, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú no ves, ¿por qué? Uno no veo y dos. Nunca he estado en ningún recital en primera fila. Siempre estoy en la lucha atrás. Entonces, aunque me miraran, imposible. No decía así. Pero con una impertinente linda. Tiene que ser la igua. Eso. Y a Diana debe haber mirado porque también se destacan y bonitas. Sí. Y además que estaba adelante. En fin. Bueno, le mandamos nuestros cariños a Diana, Cristian. ¿Y tu historia del matrimonio está allá? No, pero eso es que yo lo sigo en las redes sociales, maestra. No tiene remate tampoco. Ah, ok. Con la Dani somos las sin remate. Con el tiempo. Hoy, en el día sin remate. Hoy, en el día sin remate. Vamos a seguir avanzando en nuestra pausa y les vamos a contar el nuevo conflicto que vive Rocío Marengo en Argentina. ¿Qué le pasó? Todos los detalles al regreso a esta pausa comercial. Ya estamos de regreso en esta tarde del día viernes 8 de marzo en nuestro programa Sígueme. Y Sergio Maraulín nos tiene todos los detalles de la nueva polémica que enfrenta Rocío Marengo. Así es, porque la Argentina Rocío Marengo tiene una hermana. ¿Cómo? ¿En serio? Que no salía. Venía a Chile con su hermana. Lo que pasa es que hay una mujer que se llama Patricia Vanegas, que después de la muerte de su padre Alejandro Marengo, papá de Rocío Marengo en 2018, esta mujer Patricia Vanegas siempre denunció de que no iba a ser reconocida por su padre. Se hizo varios exámenes de ADN, pero ¿saben qué? Veamos la nota mejor, que está muy bueno. Argentina, como de alguna manera Rocío se trataba de defender. Claro, porque esta nota particularmente va en el proceso donde ella denuncia que es toda la historia. La historia, pero lo cierto es que los tribunales finalmente, el ADN efectivamente comprobó de que Patricia Vanegas, ahora a contar de este lunes que recién pasó, ahora se llama Patricia Marengo y finalmente ella, Patricia Marengo lo que argumentaba ahí, un tema familiar, un tema de poder recuperar un poco su pasado, que para ella es mucho más importante, pero también hay bienes que Alejandro Marengo dejó en 2018 cuando falleció y hay unas propiedades que yo creo que también hay... Que hablan de la herencia. Claro, hay una herencia también, pero más allá, te insisto, yo creo que ella iba más por el tema de su familia hacia atrás. A mí me parece perfecto que Patricia necesite y quiera encontrar su identidad, de hecho en parte en algunos fragmentos de la nota, que como ya explicaba Sergio, es de toda la época, no es solamente de ahora. Ella habla de buscar su identidad y me parece que es un proceso súper necesario, además, y tener el apellido y pasar de ser Vanegas a Marengo, para ella debe ser súper importante. Lo que sí me parece súper injusto para Rocío Marengo el tener que hacerse cargo de esto, porque ella no tiene nada que ver. Y efectivamente Patricia, entiendo que porque Rocío es la mediática, habla de soy hija de tal y hermana de Rocío, no habla de hermano de todo, entonces me parece que también todo bien con Patricia, recuperar su identidad dedito para arriba, pero es injusto que sea en contra un poco y la pelea se traspasa a Rocío Marengo, porque Rocío Marengo es una hija más y no tiene nada que ver con lo que haya hecho su papá y a quien haya reconocido. Entonces, ahí me parece que no es justo con la autora del Coala Coala. Hay un tema de información ahí. Patricia lleva luchando por este problema legal, o sea, por su identidad, para que se hicieran los ADN casi diez años. O sea, el papá de Rocío Marengo estaba vivo. Rocío Marengo debe saber de este caso hace mucho tiempo. Entonces, a mí lo que me llama la atención es como la lejanía, como el paralelo que pone Rocío Marengo cuando, y se desfigura porque se les coloca la cara cuando le hablan de este tema, y como que ella se lo está adjudicando como le hacen cargo a ella, cuando yo siento... Pero es que a ella le preguntan. Es que le preguntan porque ella es mediática, pero no es que... Ella dice, yo tengo un medio hermano, pero no me puedo hacer cargo de algo que mi papá no reconoce. Pero no está reconociendo a Patricia en ningún momento cuando tiene un ADN en la mano que dice noventa y nueve coma nueve, 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 nueve. Ahí todavía no era nada. Julio, lo que pasa es eso cuando se le desfigura es de antes del ADN. Sí, antes del ADN. Pero ella lo dice, si mi papá... Yo tengo un medio hermano, lo asume, que no es Patricia, es otro. Pero si mi papá no me presenta a alguien, yo no me puedo hacer cargo de eso y le voy a dar toda la razón. Sí, pero déjame terminar el punto. Ahí hay una parte legal porque el papá ya no está con nosotros. Sí, pero esa imagen que veíamos es de antes. Es de antes, por eso. La pregunta es, ¿qué situación tiene que haber que nosotros desconocemos, que el padre no reconoce en estos diez años, digamos, a Patricia, cuando Patricia efectivamente hoy día ya cuenta con su ADN 99,9% y efectivamente opta hoy día por llevar el apellido Marengo? Lo que también me habla de que Patricia no iba detrás de la herencia. ¿Por qué? Porque ella está luchando por su nombre hasta hace diez años. Entonces, el papá falleció recién en el 2018. Por lo tanto, me parece que no va tampoco por la herencia. Pero yo le doy el punto a Michael porque yo creo que ella quizás no hubiese tenido esa repercusión mediática si no toma Marengo. Y Marengo dice, yo todavía no puedo nada. Exactamente. Toma Marengo como estrategia y claramente es una estrategia. Pero ¿quieren saber lo que dijo Patricia? También tenemos la declaración de ella. Hay Patricia hermana hoy día confirmada, media hermana confirmada de Rocío Marengo. Claro, dice, ellos nunca me ayudaron. Yo me pongo dos minutos en los zapatos de Rocío Marengo. Aparece una niña diciéndome, soy hermana tuya. Va a la tele y dice, soy hermana tuya. Y hasta que yo no tengo un ADN, ¿cómo tengo por qué? Primero hacerme cargo porque lo que haya hecho mi padre en su vida es exclusivamente responsabilidad de mi padre. Yo no me puedo hacer cargo de eso. Ahora, si yo a esta altura ya reconocí todo, me quiero acercar, tener una relación. Es un tema súper personal. Ellos no se conocen. Son dos mujeres que no se conocen siendo muy parecidas físicamente. Pero Ceci, la familia no se elige, pero bueno. Y el cariño no se obliga tampoco. Claro, ya la Rocío tiene 40 años, se crió con los hermanos que ella conoce. Como dices tú, no se puede hacer cargo de los errores del papá. Obviamente hay un tema de carencia de Patricia, pero Rocío no se puede hacer cargo de eso tampoco. O sea... No le corresponde. Exactamente, no le corresponde. Me imagino que ella estaba esperando un ADN. Además, debe ser como súper violento el hecho de que todo sea televisado. Ni siquiera sea como en privado el poder tener un acercamiento y que se esté hablando de la plata y la herencia con un papá recientemente fallecido. Porque esto empezó antes de que falleciera y siguió después. O sea, imagínate, estás con el dolor de tu papá que murió. Y para la Rocío fue muy dolorosa la muerte de su padre. Y tener que además enfrentar esto y hacerse como ella a cargo. Porque al final como que la mamá de la Rocío Marengo, como que está pidiendo la paternidad de la Rocío. Porque ella es la responsable de todo. Ella tiene que asumirla públicamente. Como que yo siento que Patricia lo único que quiere es que Rocío diga... Sí, es mi hermana. Es necesario, efectivamente, tiene que hacerlo. Lo seguimos debatiendo después de estos comerciales. ¿Es obligación de Rocío Marengo reconocer públicamente a esta hermana ya con un ADN confirmado? ¿Qué es lo que busca finalmente Patricia? Buscaba sus orígenes y, por supuesto, la parte de la herencia que le corresponde legalmente y está bien. Pero que Rocío, su hermana, su hermano, el otro medio hermano, entablen una relación... Eso, Michael, es difícil de que lo pueda obligar Patricia. Claro, como decía Ceci, los afectos no se obligan más allá de que exista un lazo sanguíneo. Y se nota que Patricia está súper al tanto del dinero, de las herencias, eso de... Tengo entendido que la herencia no se renuncia y me corresponde. Lo súper investigó. Pero está bien lo que le corresponde. Pero es lo que le corresponde. Y está bien la parte económica, ¿cachai? Y está bien, yo por eso digo, está bien lo del apellido, está bien buscar sus orígenes. Pero exponer y obligar, que es como yo lo siento, a tu media hermana a que esté contigo y te ayude en los orígenes. Cuando vemos la entrevista, ella dice, bueno, nunca se acercaron a mí. Es que no tenían por qué acercarse. Debe ser súper complejo descubrir cuando ya tienes tu vida armada que efectivamente existe alguien que dice ser tu hermano o tu hermana. Yo no sé cómo podría reaccionar. Pero ojo, esta hermana es mayor que Rocío Marengo. Por lo tanto, esta hija nació antes del matrimonio del... Sí, pero Rocío se entera de grande. Es como... Eso es lo raro. O sea, mi papá sabía, no sabía, se te cae la figura del padre. Yo tenía una amiga que recuerda cuando existía el Venga Conmigo y hacían esa sección de se busca, ahí iban los hijos a buscar a los papás. Llegó un día una productora del Venga Conmigo a su casa porque su papá tenía un hijo no reconocido. Y el papá no lo quiso reconocer. Pero sabía de su existencia. Sabía, sabía. O sea, a ver, no lo quiso reconocer. Lo reconoció legalmente. Ya. Pero no quiso asumir ningún vínculo con él. Sin embargo, mi amiga decidió tener un vínculo con su hermano. Y esto pasó. El Venga Conmigo hace 20 años. Y ella, hasta el día de hoy, sigue siendo muy cercana a su hermano. Y dice mi hermano y todo. Por eso digo, son como decisiones, pero son decisiones que tienen que nacer como de la guata. Quiero conocerlo. Es mi hermano. Y hasta el día de hoy es su hermano. Aunque su papá haya decidido no incorporarlo a la familia. Pero la Rocío también está en el derecho de todo lo contrario. Y es como... Son decisiones muy personales. Pero en todo caso, llevándolo a la práctica, lo que pasa acá en Chile es increíble. Los hermanos están juntitos todo el rato. Y cuando fallece el papá, la adherencia, terminan todos peleados. Y al final es como todo esto al revés. En el fondo, como que parte por recuperar tu vellido. Y después llegáis a un momento en que tenés que entrar a aislar fino en el tema de destruir lo que le corresponde. Bueno, las herencias destruyen familias. Destruyen familias. Bueno, se iba a dividir en cuatro, ahora se divide en cinco. En cinco, claro. Cambia la cosa. Y por ahí va el tema que esto que no quieren hablar con ella, porque también... O sea, es parte de lo que le corresponde. Pero, más allá de lo que decía la Cecilia, si ella quiere a Rocío, quiere sentirse hermana de ella. Es muy personal. Tendrá que pasar años, no sé. Eso es muy personal. Mira, empatizando con ambos lados, creo que, claro, debe ser fuerte para Rocío y para sus hermanos enterarse en algún momento, cuando siempre pensaron que eran ellos solamente los hijos, bueno, y con un medio hermano, que aparezca otro, o otra en este caso, que es Patricia, que estuvo antes y no haber sabido. Esto, las constelaciones familiares, son secretos familiares. Y me parece maravilloso que, por un lado, salgan a la luz, porque les hace muy bien a todos los descendientes. Aunque a alguna persona les duele, o les cuesta aceptarlo, pero les hace bien a todos, ¿ya? Porque se revela ese secreto, ¿o no? Claro. Se blanquea la situación. Sí, porque si no daña mucho más cuando sigue como secreto. Y afecta a las generaciones que vienen. Ahora, esto se sana en el campo cuántico. Y ahora, respecto a Patricia, me parece que está en su derecho buscar su identidad. Porque, por más que ella no haya tenido, a lo mejor, una relación con su linaje paterno, durante, seguramente, su infancia, adolescencia y todo eso, está en su inconsciente y le afecta todo ese linaje. Entonces, el no estar reconocida, no tener el apellido y que nadie sepa de su existencia y todo, pasa a ser una excluida del árbol familiar. Y eso tiene una consecuencia en la vida de ella y tiene una consecuencia en sus hijos si los tiene, en sus nietos. Entonces, es muy importante hacer esta sanación. Yo no le veo nada de malo que ella recupere su apellido y que, por más que su padre esté en otro plano, ella, de alguna forma, trate de reparar lo que no se hizo bien en algún momento determinado. Y ahora me parece súper violento lo que dice la periodista como, ah, ya, pero entonces tú vas a ir por la herencia. Así como, como que ensuciándole, como dejándola de interesada. Si ella quiere recuperar, ¿no es cierto?, a su padre, a su linaje paterno, está en todos sus derechos si es el hombre que le dio la vida. Entonces, que lo traten de ensuciar y enlodar con esto de la herencia me parece nefasto. Entonces, yo creo que lo del dinero es lo que corresponde. Sí, eso es lo legal. Y el apellido, yo por eso partí de eso, y el apellido para ella es importante, porque también podría ser que, quiero que me reconozca, pero en realidad me quedo con el apellido del padre que me crió. ¿Qué ha pasado? También, todo está bien, es súper personal. Yo creo que el tema de poner el foco en Rocío Marengo es lo malo. Y me da la sensación, por las poquitas entrevistas que hemos visto y otras que andan en los medios, que ella efectivamente pone el foco en Rocío Marengo. Y creo que allí está lo injusto para Rocío Marengo. Porque uno ve algo sesgado, a lo mejor ni siquiera pone el foco en Rocío Marengo. Por eso digo, de lo que vimos y de lo poquito que yo he visto en otros lados, da la sensación. La prensa le ha hecho un millón de preguntas a Patricia sobre Rocío Marengo porque es la persona pública. Y de hecho Patricia responde ahí, le dicen puntualmente, tú esperas que ellos se acerquen ahora y dicen, no, no se acercaron en el pasado, no, tampoco creo que se acerquen hoy día. Es que no tienen por qué acercarse. Pero esa especulación viene de parte de la prensa, no de Patricia, a eso voy. Ni Patricia está diciendo, ni obligando cariño, ni pidiendo, ni nada. Pero cuando ella... ¿Sabes lo que me pasa, Ani? Cuando ella, que no es solamente el que vimos acá, sino en otros artículos de prensa, ella habla de, soy hija de tanto, hermana de tanto. ¿Cachai? Porque su forma a lo mejor es una estrategia judicial también. Hay que no sabemos cuál es. Pueden ser mis caminos, pero eso es lo que yo siento que es injusto con Rocío. Sí. Es que siempre va a pasar eso. Mirá, hagamos una ejercicio empatía. ¿Cómo se sentirían ustedes si sus papás nunca supieron de él? No sabemos, desconocemos las razones por las cuales ella no fue una hija reconocida. Claro. ¿Cierto? A lo mejor los padres se pelearon, a lo mejor el padre nunca se enteró que la madre estuvo embarazada porque terminaron antes de eso, o a lo mejor ella le dijo estoy embarazada y él se desentendió. No sabemos cómo fue esa relación anterior a la familia que formó su padre, donde como fruto tuvo como hija Rocío Marengo, ¿cierto? Sí. Pero póngase en los zapatos de Patricia o de cualquier hijo que no fue reconocido por su padre. Imagínense el dolor y la carencia que tiene esa niña. Chico. ¿Cierto? Sí, pero absolutamente. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir ahora? Pero se lo exige a los papás a eso. Claro, pero debe también hablar del dolor porque debe ser súper doloroso no tener esa imagen paterna y no tener el reconocimiento de alguien. Y luchar 10 años. Y no solo eso. Exacto. No saber tu origen. Yo creo que uno se desarrolla, se desenvuelve, madura y crece de mejor manera sabiendo cuál es tu origen y de vez en cuando volviendo a tu origen. Porque uno necesita de vez en cuando volver a donde naciste, donde estuviste. O sea, volver a tu origen es muy importante. Exacto. Pero lo que me llama la atención, y de verdad que impresionante lo que es el ADN, lo que se parecen. Sí. Se parecen muchísimo. Se parecen dos madres distintas. O sea, las dos son idénticas al padre. No sé, señor director, si nos puede poner la comparación. Esa foto que están... Mira, son muy parecidas. Es Rocío Marengo sin botox, sin relleno, sin nada, y un poco mayor. Es Rocío Marengo en Expedición Robinson. ¡Ay, no! ¡Qué pesado! No, pero porque ahí estaba sin botox, ¿se acuerdan? Sí. Pero mira, es la misma nariz recta, perfil griego, la boca, los ojos. Es impresionante. Oye, perdón que voy a hacer este alcanza. A lo mejor ni siquiera tan aporte, pero busqué la edad de Rocío Marengo. Va a saber más o menos de cuando venía esta historia y dice que tiene 43 años. ¿Sabes de hace como 10 años diciendo que tiene 43 años la Rocío? No puede tener 43 años. Estoy sacándole... No, 43 Rocío es la dignidad. Pero no puede tener 43 años de siempre. Tiene 46. Sí, hace mucho tiempo sí que yo pegué y cumple los mismos años. Si no tengo que hacha ese año. ¡Ay! Tiene engañado hasta Gull. Se pasó la Rocío. Bueno, cada uno engaña quien puede. Voy a empezar a quitarle el edad. Hoy yo tengo un herido con Rocío Marengo. Una vez estábamos en la cuarta, teníamos un programa de la Cuarta TV. Entonces yo estaba como invitado ahí conversando con Rocío Marengo. Realmente estaba parado. Realmente Rocío Marengo dijo, sí, pues el koala. Y se ponen a tocar la música. Y me paro yo. Y viene corriendo y salta más el koala. Estaba mi esposa viendo el programa online. Y me retaron. Perdón. Estuve cortado dos semanas en la casa con Rocío Marengo. Y yo estaba ahí. ¿Qué iba a hacer acá con Rocío Marengo? Ay, no sabía qué hacer. Y tú te paraste como para arreglar las polletas. Yo creo que tú quedaste con las manos arriba. Justo me paró. Me paré y de repente me encuentro con Rocío Marengo. Bien retado. Bien retado. Vamos a tocar la canción. Te paro porque no sabía. Oye, koala. Uy, me va a parar. Elía, me va a parar. No escuchó bien. No, Rocío se caía. Casi. Y yo no sé por qué me faltó. Obvio, obvio que está. Por algo ese no fue la señora. Si uno conoce a quien viene a hablar. Dos semanas cortado en la casa. Y Guía te van a volver a retar porque se acordaron. No, pero si me estoy denunciando algo. Me lo merecía. Somos todas Vivianas. Somos todas Vivianas. Sí, somos todas Vivianas. Toda la razón. Ahora, más allá de lo que pueda estarlo pasando, es muy simpática Rocío Marengo. Muy. Muy simpática. Todo sale lo máximo. Independiente del piscinazo cuando le quiso arruinar la cuestión. ¿Se acuerdan? Sí. Pero así se los conté yo para el festival de Vivianas y tiró a la piscina cuando salió Tonka Tomis. Sí. Reina al festival. La arruinó el piscinazo y todo. Pero es muy buena onda ella en persona. Encantadora. Encantadora. Sí. Muy simpática. Después de este análisis de la personalidad de Rocío Marengo, pausa comercial y volvemos. Sígueme. Es presentado por... My Summer is Dean. Tal cual. Lunes a viernes a las diez de la noche. Durante toda esta pausa comercial Sergio insiste con que se topó Con Rocío Marengo Por accidente Que él no sabía lo que sucedió La pregunta es Que levante la mano, quien le cree a Sergio Marabolí Los hombres Los hombres con las manos arriba No puede ser, pero si son únicos Y este la levanta el último Porque ya lo levantaron Yo también le ando la mano ¿Alguien del panel le cree? Imposible que chanta Más rebuscado que la puerta que te me caña Percolado Percolado Después de esto le mandamos un beso gigante Gracias por su compañía Kenita párate, Sergio párate Oye, gracias Que tenga un excelente fin de semana Que lo pasen muy bien Nos vemos nuevamente